¿Quieres obtener tu rebete? Aquí te orientamos como... Dirígete a la Subdirección de Transporte, en la sede central del Gobierno Regional de Lima, Avenida Circunvalación sin Número Guacho. Presente en la ventanilla número 1, la constancia original del examen médico, copia de DNI y tres copias de los vouchers de pago en el Banco de la Nación. Luego, dirígete a la ventanilla número 2, para la programación de tu examen de conocimiento. Al ingresar, pasarás por un estricto control de seguridad, siendo indispensable el registro de cada uno de los postulantes, el control biométrico para la activación de tu huella digital, y seguidamente, rendirás tu prueba escrita. Si aprobaste la evaluación, acércate a la ventanilla 1, para la programación de tu prueba de manejo. En caso desapruebes, dirígete a la ventanilla 2, para una reprogramación. En el circuito de manejo, medirán tus habilidades prácticas para conducir. Los postulantes que aprueben, en la ventanilla 1, solicitarán la emisión de su brevete. Si desapruebas, accederás a una reprogramación, en la ventanilla 2. Te esperamos de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. No olvides usar correctamente la mascarilla, el protector facial y respetar el distanciamiento social. Recuerda, todo trámite es personal por tu seguridad. ¡Dile no a los tramitadores! Gobierno Regional de Lima. En acción.